Hola amigos de MoniTips, muy buenos días. Hoy, tips de belleza para nuestro cabello. Súper fácil los ingredientes, muy naturales, ustedes conocen a MoniTips, trata de ser lo más naturalmente posible, que no es fácil, pero es un reto y estamos tratando de mejorar cada día. Vamos hacia los ingredientes, sábila, miel, huevo, aguacate y limón. De esta sábila, como la pueden ver, es más o menos grandisita, voy a sacar unos tres porciones para el tratamiento. Hoy vamos a hacer solamente, pues, una vez y ya las otras porciones nos quedan para otros días. Esto es para cuatro personas. Entonces, tomo aquí esta porción, una, dos, tres, sí, tres. Y este pedacito que me queda, que no es mucho, me lo aplico en la cara o me lo aplico en las manos, de tal manera que le dé una bonita suavidad a mi piel. Ustedes saben que la sábila es maravillosa para las quemaduras, es un gran nutriente. Lo utilizan mucho en los campus, pero en una muy poquita, en una muy poquita cantidad. Así que, amigos, ¿para qué sirve este tratamiento? Nosotras las mujeres y los hombres que están sufriendo mucho, mucho de la caída de cabello y nosotras las mujeres que nuestro cabello se nos debilita demasiado y se nos pone opaco, no tiene vida, no crece, no abunda debido a las tinturas, debido al ambiente, al sol, lo maltratamos tanto con la plancha, con la secadora. Yo de verdad digo, somos bendecidas las que tenemos cabello. Y estos tips ayudan a regenerar, ayudan a que nuestro cuero cabelludo como que vuelva a respirar y como que sobreviva un poquito. Me gusta más natural, los tratamientos los venden, pero tienen químico. Aquí no hay químico. Químico, pues, en realidad, lo poco o mucho que tenga cada producto, pero en sí es natural. Así que lo vamos a cortar, van a ver todo el proceso, lo vamos a licuar y lo pongo en mi cabeza, lo dejo el tiempo que ustedes deseen. Para eso no hay límite, depende si tiene, ahorita que estamos en nuestras casas, las personas que no trabajan y tienen la posibilidad de hacer esto, les invito, les invito a que hagan todos estos tips de belleza naturales que van a hacer que nos sintamos mucho mejor. Como dije, es un tratamiento para la familia, para cuatro personas, mi hijo, mi esposo, mi hija y para mí. Así que todos, todos nos vamos a aplicar esto. Así que, amigos, manos a la obra. ¡Comenzamos! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz